Madre sebas se me han desbukeado los amigos Aquí dentro de la estatua si el camino está más que me la salte dices, ¿no? Porque a veces puedo rematarla y otra vez eso ¿Me levantas? A ver... Nada, está bukeadísimo, no sé por qué Acabo de romper el juego He roto la estatua pero creo que también he roto el juego Soy único, ¿eh? De verdad que soy único, ¿eh? Joder A ver... Por lo que sea... No puedo usar aliados ahora Por lo que sea No sé si cerrando el juego se arreglará Voy a cerrar el juego Gracias Bueno, gracias A ver... Voy a cerrar el juego ¡Vamos! Vaya! Vaya you– Vaya che— Vaya je— Vaya je— Vaya je— Vaya je— Vaya je— Vale, vayas... para siempre no podía usar aliados que tampoco insisto tampoco es que piedra mucho buenos no los uso demasiado coño coño y esto es Jack del Tekken son alemanes no 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 ¡No! ¡No! Y ya está. Me han dado robots del futuro para detenerte. Y me lo creo. Vale, hasta todas se me ha acordado como que la he reventado. Y ya está. ¿Y ese poli...? El poli fantasma este. Control de masas, pincha aquí. Vamos a tomarnos el último objeto. Si nos vamos corriendo, a ver qué pasa. Así que este es el puente de la ciudad. Como la ciudad de 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 la ciudad. Estoy tan feliz ahora mismo. Me gustaría empezar a buscar a Kunio y a Riki. No sé si aquí tienes para comprar o algo porque es que con dos puntos de vida quiero hacer. Vamos a ver el mapa. Sí, tienen para vender. Está para comprar. Ah, está muerto. Ha sido un placer chicos. No puedo bloquearlo porque está bloqueada esta mierda. No me lo puedo creer. No, no, no. El punk no suelta la maza. ¿Qué me ha dado? Pero están los dos fuera. Bueno. Se me va a venir. Si hubiera, si me hubiera tirado de boca a la muñeca de la caja. O sea, si hubiera hecho así. Ah, no. O sea, bloqueado estaba igual. Vale. Oh, cinco. Eight. Eres muyません. Éxate e représente dos brazos. No se desan prof grandes. No. O sea, nombre Dios sí y vale. No, diércate de darle mình para darle, No molestes Si no molestes, he dicho Vale, vale, vale Es la broma, es la broma ¿Puedo botar alguno? No A ver Mami A ver, gargantilla Ah, esto es para comprar Vamos a comprar gillipolleces, ¿no? 5% adicional, ataques con lanzamiento 5% adicional, daño al luchar contra estudiantes Pues vale Más gente por ahí Un bate por aquí A ver, ¿dónde tenemos que ir? A ver, vamos por aquí Mira, Hulk Un momento Esta mierda, ¿a poco? Ah, pensaba que era más grande Pensaba... La sombra del palo esta Pensaba que era un arma de dos manos Más lucha libre que esto no hay Un tío enmascarado Recibiendo un golpe Con una llave inglesa O sea, más Ressler que esto Se me falta hacer Yo qué sé La batista ya no está en la WWE Jeff Haley tampoco Ya hace mucho que no sigo la WWE O sea, veo alguna cosa Como ahora es a mi 6 Que está con Rob and Bench o algo así Que está en el stable o algo así Que aquí lo echaban en España Lo echaban en una televisión Por los comentarios está muy bueno Por lo menos para mí En la ocupación de TN2 Pero lo quitaron Porque dejó de verse Y ya pues mira Y ya perdí la conexión totalmente Pau Tiene recreando A mí en los sueños de gasto Vale, la vid de las chocadas se los muestro. Bueno, ya vi inglés. No sé por qué digo llave iglesa. No sé por qué. Inglesa, coño. Vente conmigo. ¿Estoy yendo bien? A ver. No me están dando ninguna... Ah, mira. Esta la he encontrado yo solito. Se cansó de que la secuestra y se puso maciza. Como ahora se podía defender sola, los hermanos ya dan otros motivos para ir a la cultura y se retiraron abriendo dojos en Diver City. Eh, pues el lore me mola. Yo sé que hay un doble drago. No sé si es un doble drago. Es un beat'em up. Que empieza con que los malos pegan un disparo a la chica que es lo que estaba en el anterior juego. Creo que es el dragón 2, puede ser. Y dije, que lo vi en un vídeo. Y dije, coño, ¿y esto? Yo lo sigo viendo, la verdad. El storyline de Sammy y Roman en el chorizo. Yo es que veo por TikTok, me pasan un par de clips de TikTok. Pero como que estoy super perdido. En un chaval. Ok, Mario, lo que tú digas. Sí, este no es un gran parte de la ciudad. Exactamente. He venido aquí para entrenar a mí mismo y ser duro como mi herido Ricky. ¿Mi Ricky? La primera clave es... La primera clave es aguantar los golpes. Eso sería una visita. ¿Puedes enseñarme? No. Ricky y Kunio han sido kidnaped. ¿Zounds? Y algunas hideosas gafas que dicen que podrían estar aquí. ¿Double Zounds? ¿No has visto Kunio o Ricky, has visto? No, no. ¿Cómo que mi novio Ricky? ¿Cómo que mi novio Ricky? ¿Qué te ha salido? Kyoko, ¿qué te ha salido un...? Ah, bueno, bueno, ya ha resuelto el problema la otra. Sí, de hecho, dispararon el abdomen. Por eso el meme de que en este juego tiene supermarcados los abdominales. Qué cruel es que soy, hijos de puta. ¡Eh, drogas legales! ¿Seguro? A ver, primero ha sido tendrá que valer... 60, vale. Vale, pues igual sí que me voy a intentar comprar. Uno, dos, tres, y cuatro. Y ya está. A ver, déjame ver y me entraba como lo tengo. Vale, lo tengo más o menos lleno, así que sí. Ahora, arriba de la tienda creo que hay otra estatua. Sí, vale. ¿Quién debe decir que coño? Señora. Ahora, disparan en el abdomen y rebota la bala. Chaval, ¿no podéis recibir tus golpes por mí? Joder, anda que el amigo va a trascurso. A este paso. ¡Es tu momento! Qué rápido voy a usar ya de botiquín, ¿no? A ver, vamos a usar un botiquín. Eh, me voy a comprar menos dos que me faltan y ya está. Total, tengo dinero por castigo de momento. Hasta que encuentre con un boss puñetero. ¡Ey, una bici! ¿Me podré subir? Ah, sí, sí. ¿Por qué no me sorprende? ¿Por qué no me sorprende? Agárrame la bici. Está bien, está dura. Está dura. Está durilla. Está dura. Ok. Por donde es una caseta derecha hay una asaltada. ¡NO! Vamos. ¡No! Vale, a ver. Vamos a entrar por aquí. ¡Una altura donde he puesto yo la bici! ¡Ah, coño! ¡La pegue! ¡Joder, por dios! ¡No! 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 ¡Hostia! ¡Gracias, Levegi! Por picarte tan de puta madre. Yo esto no lo hubiera indicado, eh. Yo al final te hubiera dicho... ¡Ada, trae el mando! ¡Déjame que no lo sé dónde está! ¡Por dios! ¿Pero cómo se puede estar, hijo de puta? A ver, ¿por dónde tenemos que ir? Vale, vamos a la derecha. ¡Esta gente vive al límite! ¡Esta gente que aquí vive al límite! El caso es que... Bueno, iba a decir... El uniforme me recuerda a la serie de Konami... De Konami... De Konami... Pero es que... Da igual... O sea... ¿Cómo? Los trajes son así... Uniforme, pero... Totalmente desgraciada... No me tires arena que te reviento, payaso. No! O sea... Tal vez he visto. Objetos y no los miran para que se desvillan. Ah, no, sí, duplica la velocidad lanzada, el 5% adicional. Voy a quitarme el spray. Porque no hay ni una vez que no se hace una misión de él, o sea, a ver. La casa de las emociones. Evita que las armas caseras se rompan al llevarlas. Evita que las armas de construcción se rompan al llevarlas. Evita que las armas deportivas se rompan. Las armas de juguete se rompan. Las armas de juguete. Curioso. Come back any time. Gracias. Curioso. No, vamos. Coño, ¿y este? What up, ladies? You come all the way out here to see me? Yeah, masca. ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿O sea que realmente eran zombies? Empezar por K Totalmente no me importa Oliver Yo lo sé Vale, no eran zombies O sea ¿Este día no se va más grueso? ¡Ew! ¡No puedo creer que estamos luchando zombies en un compactor de tránsito! ¿Quieres perderse? ¡No! ¿Mi Ricky? ¡Nunca! Joder Es que tarda mucho en spawnear Tengo que buscar algo a lo mejor O solo tengo que matarlos a todos y ya está Eh... Ah, vale Creo que estaba claro que eran zombies A ver A ver, sí, pero yo pensaba que los que eran grises os llamaban zombies por ser zombies, pero no zombies como tal ¿Sabes? No me la esperaba, ¿sabes? Bueno El banco nevado debe de quedar mejor Me estás vacilando 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 Ah, bueno, vale ¡Qué asco! A propósito A propósito Pobre Kenji Vale Vale, ahora podemos ir para allá ¿Vale? Pero es que... Quiero ver... Que hay por aquí Que se haga una cosita interesante Que se haga una cosita interesante Ajá Seguidme si podéis ahora, payasos Que sois tontís Vale, aquí cadenas y tal Ahí está Mira nada Este 25 Ah, vale, este camino está bloqueado Me intuyo que no podemos pasar Lleva la intuición Ay, graviti mola A ver A ver Mierda Uff Mierda Parecen que... Gigantes Le echo el dash El dab Ahora Tom, tom, tom Pateo La verdad La verdad es que yo no estoy muy bien Como se nota, no? Arriba de los bots Del bot de basura Salto y hay otra Antes supongo, ¿no? Antes de la ubicación Vale, ese... El bloqueo ese no sirve ni para mierda Vale, vale En anterior, vale A ver, vamos para atrás Oye Esto es lo único que yo buscaba No quería más líos No quiero más líos No quiero más líos Me voy Ya está Por favor dime No tengo que repetir la escena Vale Ahora, aquí no hay nada más Ok, no hay nada Vale, ya está Ahí dice, no, si... La única esquina que no has visto Hay una estatua Y me lo crearía No hay más Otra de tú Vale Vale Joder Si no, ahí está el de Goday Lo acabo de ver Me parece que está en Coca-Goday Mira la cara que me lleva Hostia, qué creepy Chanta No se pasó Lo hablo de Roche Empieza No beraber hlén Y